Nosotros tenemos los equipos suficientes y en ese levantamiento que hicimos determinamos que realmente tenemos los equipos que necesitamos porque entendemos que esta vaguada o esta tormenta no tocará a esta provincia de manera directa sino que nosotros vamos a recibir los reflejos de su paso y entonces lo que podría haber aquí son grandes inundaciones y en ese sentido nosotros tenemos los equipos para responder a cualquier situación y por demás también hemos estado orientando a algunas de las personas que viven en las comunidades que se resisten, siempre hay una resistencia a pesar de las orientaciones que pueden recibir porque nadie quiere abandonar su casa sin embargo nosotros le pedimos tanto a la defensa civil como a los bomberos que pusieran mayor atención sobre esos lugares que son más vulnerables Aquí hay un listado de locales, aquí hay aproximadamente unos 20 lugares que nosotros hemos preseleccionado para hacer eso Mencionándolo no tengo en la mano ahora mismo lo tiene el presidente o el director de la defensa civil pero aquí están las iglesias que están en la disposición nosotros tenemos parte una estructura del comedor económico que está en la disposición el mismo cuartel de los bomberos está en la disposición estos edificios como el ayuntamiento también está y como eso otros lugares que nosotros ya previamente hemos evaluado y que están en las condiciones de servir por las circunstancias que sean los danificados que pudiesen presentarse que yo aspiro que no se presente ninguno que los casos de nosotros podamos resolverlo sin ningún tipo de contratiempo Acceso, periodismo sin límites, canal 58 ¡Gracias!